No sé lo que hacer No sé lo que hacer Mira que hambre me da Dame malanga mamá Oye quiero malanga No sé lo que hacer No sé lo que hacer No sé lo que hacer No puedo mover No sé lo que hacer No puedo mover No sé lo que hacer No sé lo que hacer No puedo mover No sé lo que hacer No sé lo que hacer No puedo mover No sé lo que hacer 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 No sé lo que hacer